Mucho gusto. En esta operación que ha sido bajo la coordinación del Ministerio Público denominada TIFON, ya tenemos algunos resultados preliminares a nivel nacional donde se están ejecutando estos operativos, en Choluteca, Colón, El Paraíso. Seis personas han sido detenidas hasta este momento, once personas han sido detenidas en flagrancia, en comisión de diferentes delitos, ya sea tenencia o importación de armas de fuego de orden ilegal, ya sea en posesión de droga, han sido incautadas diez armas de fuego, dos armas de fuego de tipo artesanal, o de las que denominamos chimbas, puntas de cocaína, barihuana, son orientados los operativos a detenciones de personas por orden de captura, a personas que están en posesión de armas de fuego, de uso ilegal y a personas que se dedican a la narcoactividad o a la venta y comercialización de droga en pequeñas cantidades. Alrededor de 140 allanamientos se realizaron a nivel nacional, ya los resultados pues tienen que ver con la desarticulación de puntos de venta de droga y eso pues es beneficio para la ciudadanía. Ahora, su comisionado, ¿cuántas órdenes de captura tenían listas o están listas, de las cuales usted me dice que han hecho seis? ¿Cuántas son las que tiene por orden del Ministerio Público? Bueno, hasta este momento no tenemos el dato completo, recuerden que esta es una operación que ha sido coordinada por el Ministerio Público, en algunos lugares se logró ejecutar esas órdenes de captura, en otras no tanto, no siempre las operaciones tienen los resultados que nosotros queremos, pero lo importante es que se está haciendo un trabajo coordinado, que eso garantiza la efectividad, coordinado entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones y otras agencias de seguridad para poder asegurar pues que la ciudadanía tenga mayores niveles de seguridad. ¿Va a continuar la operación tifón? Los operativos van a continuar, a lo mejor no se denominen con el mismo porque esto se hace de manera simultánea y se hace siguiendo pues estrategias de buscando la efectividad, entonces los operativos van a continuar y las coordinaciones van a seguir. El subcomisionado Luis Osado, portavoz de la Secretaría de Seguridad, esta mañana con nosotros. Compañeros, con ustedes, adelante.